Se llama el Banco de los Susurros Secretos. Recibe este nombre porque tiene una anomalía acústica y es que si tú te sientas en uno de los extremos... Muy buenas gente, soy José o José Scap, nuevo vídeo en el canal. Dicen que todos los caminos llevan a Roma y yo os digo que depende, porque si en ese camino te encuentras conchas, llegarás a este lugar, a Santiago de Compostela, ciudad al noreste de España y capital de la región de Galicia. Es la culminación de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago y como podéis observar, esta plaza está repleta de peregrinos, muchos de ellos cansados tras acabar una de las rutas más largas que probablemente hayan hecho en su vida. Muchos llegan a esta plaza cantando, felices, contentos, con banderas, después de haber completado rutas que incluso algunas de ellas empiezan en Francia o Portugal. Se dice que los restos del apóstol Santiago descansan en el interior de esta catedral y también comentaros sobre la fachada que estamos viendo aquí justo detrás, es el hecho de que no es la original. Esto es una cubierta exterior que se hizo 5 metros por delante de la original, que es de estilo románico y esta exterior sería de estilo gótico. Por ello, Valleclan decía que la catedral de Santiago es un tesoro gótico con una joya románica. En la misma plaza de Obradoiro, junto a la catedral, nos podemos encontrar este lugar, que sería el Hospital de los Reyes Católicos. Este sitio era un lugar que servía para atender y curar y un poco para que descansasen los peregrinos que acababan su ruta, que hoy en día también sigue manteniendo un poquito esa tradición de otra forma y es el hecho de que las 10 personas que llegan primero a este lugar a las 9 de la mañana les regalan un menú del día. Y ahora me encuentro caminando por el Parque de la Alameda, principal pulmón de la ciudad y uno de los lugares desde el que podemos tener unas vistas panorámicas de todo el casco viejo de la ciudad. Tras este gran eucalipto con estas vistas panorámicas quiero contaros la historia del Botafumiro, este gran incensario que pesa 62 kilos y mede un metro y medio. Está bañado en plata y deciros de él que fue construido para la eliminación de los malos olores de los peregrinos que llegaban hasta la ciudad, ya que se quedaban, algunos incluso pernoctaban en esta gran catedral y por ello pues básicamente se quedaban esos olores a cuadra, olían a mierda. Entonces para eliminarlo decidieron construir este gran incensario que se puede ver actualmente, hoy en día se podría ver en 12 festas al año, concentrándose la mayoría en diciembre y a menos que nosotros queramos hacer un encargo de una misa o algo así en la que podríamos observarlo por el módico precio de 500 euros. Otra de las cosas que podemos encontrar en este parque, lo que tengo justo detrás, la iglesia de Santa Susana. No sé si se seguirá utilizando o no, pero la verdad que yo la he visto bastante descuidada. Y dentro de este mismo parque podemos encontrar un banco que me parece bastante curioso y no está nada transitado, no es un lugar nada turístico y se llama el Banco de los Susurros Secretos. Recibe este nombre porque tiene una anomalía acústica y es que si tú te sientas en uno de los extremos y la otra persona del otro lado habla, podemos escuchar lo que dice sin que tenga que hablar nada fuerte. Suscríbete. Caminando hacia nuestro siguiente destino, estoy pasando de nuevo por delante de la catedral, pero en esta ocasión estoy pasando por delante de la plaza de las platerías. Esta de aquí sería su fachada de las platerías, esta de aquí sería la fuente de los caballos y este lugar, esta plaza es importante porque esta sería la fachada de entrada a la iglesia si queremos asistir a una misa o queremos ver su interior y luego también porque desde aquí se puede ver lo que sería esta magnífica torre, la Berenguera. Muy cerquita de la catedral podemos encontrarnos este monasterio, el monasterio San Martiño Pinario, en el se encuentra la actual sede mayor del Archidiócesis Compostelana y también podemos encontrarnos algunas escuelas adscritas a la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que estamos viendo ahora mismo sería el Mercado de Abastos, es el segundo lugar más transitado de todo el municipio y aunque ahora mismo lo podéis ver cerrado, aquí podríais encontraros de todo tipo de marisco, recién llegado de la costa gallega, quesos, distintos tipos de verdura y todo ese tipo de cosas. Deciros que cuenta con tres naves a cada lado, en total son seis y fueron construidas en 1945. Al principio os enseñaba el Parque de la Alameda y ahora nos encontramos en el Parque Bonaval. En este parque podemos encontrar un antiguo cementerio, pero lo más interesante que podemos ver también en este parque sería el Museo do Pobo Galego. En este caso podemos encontrar un museo que tiene distintos materiales que hacen referencia a la cultura gallega. Además también podríamos encontrar esta escalera triple helicoidal que como veis es una gran obra arquitectónica. Si tenéis tiempo para visitar este museo, yo la verdad que es una visita que recomiendo mucho porque el precio es de tan solo 4 euros en el momento en el que se está grabando este vídeo. Ya nos encontramos en la última parada de este vídeo. Esto que tengo por aquí es la colegiata de Santa María de Sar, un edificio romanico y lo que tenemos por el lateral se construyó posteriormente. Son arbotantes y esto se hizo así para evitar que se derrumbase este edificio debido a que los terrenos se estaban hundiendo. Espero que las cosas que hayáis visto por este vídeo os hayan gustado. Dejaros un like, suscribiros y nos vemos en la próxima aventura. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales. ¡Gracias!